Bueno, nos encontramos en la pedanía del Cañarico para presentar sus fiestas patronales en honor a San Antonio. Este año, después de dos años de pandemia que no se han podido realizar, por fin las volvemos a poder disfrutarlas de nuevo. Serán del 10 al 13 de junio. Quiero dar las gracias a la Asociación de Vecinos, que este año la directiva ha cambiado y sé que a ella le está suponiendo un gran esfuerzo, porque son nuevas, pero estoy segura que con la gana y la ilusión que le están echando va a salir todo perfecto. También quiero agradecer a los colaboradores, a su alcaldesa Pedania y a todos aquellos que ayudan a que esto sea posible. Sé que lo están haciendo, pues eso, están trabajando muchísimo, se están esforzando un montón y quiero invitar a todos los vecinos, tanto de la pedanía como de Alhama, para que vengan y las disfruten, se lo pasen súper bien, porque a ellas les están echando muchísimas ganas. A ver, voy a presentar la programación de este año. Vamos a ver, el viernes 10 de junio se harán migas como todos los años. Y bueno, el sábado ha cambiado un poco la cosa porque, bueno, se ha hecho lo que se ha podido. Entonces, bueno, pues por la tarde a partir de las 7 vendrá un toro mecánico para que los niños se diviertan un rato y luego habrá una degustación de pasteles, de carne y empanadillas. Por la noche, pues bueno, vendrá el dúo Reyes del Sol, que es un conjunto para que la gente cante y baile. Y bueno, eso es el 11 de junio. Y el 12, pues como siempre, la misa cantada, la procesión y el castillo. El lunes lo que pasa es que como cae en San Antonio no se ha hecho jueves, como siempre se hace antes de la fiesta, entonces, pues el lunes se hará una chocolatada. Y nada, se hará unos cohetes y unas cosas y ya está. Y espero que os guste a todos. Buenos días. Nos encontramos aquí en la pedanía del Cañarico, como ya ha dicho Iba, que ya después de dos años estamos, gracias a Dios, otra vez de nuevo con las fiestas. Darles las gracias, daros las gracias a vosotros, la prensa, también al ayuntamiento. Y bueno, esperamos invitar a los vecinos, los vecinos del Cañarico, de Alhama y bueno, y demás pueblos que nos pillan cerca, a invitarlos a la fiesta, a ver... En fin, que ya hemos vuelto, ya ha vuelto un poco la vida a los pueblos. Y nada, esperamos que todo salga bien. Darles las gracias también al ayuntamiento y a la nueva corporación de la asociación, deseándoles lo mejor. Les deseo lo mejor. Sé que es muy duro, sé que es bastante fuerte, pero bueno, ellas son más fuertes todavía. Espero que todo les vaya bien, deseando muchísima suerte para todos. Y que este año que viene nos podamos ver y volver a celebrar la fiesta, que no será poco. Yo, bueno, sí quiero comentar yo una cosa. Aparte de todo esto, me gustaría agradecer muy intensamente al ayuntamiento, el que esté en la escuela, porque tuvimos un pequeño incidente y tal, el que el colegio esté tan bien como está. Entonces, también quiero agradecer por estos dos años de pandemia la cantidad de desinfección, de atención en la recogida de basura, en muchas cosas, todo lo que ha dependido del ayuntamiento. La verdad es que, como pedanías, no puedo tener quejas de ningún color con ellos, porque es que ha sido impresionante. Y eso me gustaría que hacéis hincapié en que ha sido una cosa que me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho la atención y todo eso. Y ya de que un colegio se quede perfectamente, lo único que tenemos un poco es con la consulta médica, pero sabemos que no depende del ayuntamiento. Es que aquí, para estar tan lejos, entonces pues tenemos el problema de que, si hay que ir al médico, hay que sacar cita allí con problemas por el teléfono, porque no te lo cogen, no te lo cogen, que no puedes sacar cita de ninguna manera, por internet rara vez lo puedes hacer, entonces esa es la única pega. Pero vamos, que me consta que eso por el ayuntamiento no hay.